y siento que también tener una familia es tener una empresa gracias por estar acá, gracias por decir sí a esto porque valoro muchísimo el tiempo de cada persona que viene a crear estos espacios y de que sean vulnerables a contar su propia historia porque no todos quieran contar su historia ¿verdad? entonces te agradezco un montón nada cuéntale a la audiencia bueno, nombre ¿y dónde estás? ¿dónde estás ubicada? bueno, Cata, muchas gracias a ti por la invitación, me encanta que podamos colaborar y que podamos generar esta clase de espacios mi nombre es María Fernanda yo soy colombiana, emigré a Australia hace 10 años y estoy en la ciudad de Melbourne los 10 años los he vivido en esta misma ciudad ¿alguna vez pensaste en venir o bueno, a ir a otra ciudad o bueno, acá en Sidney, porque yo estoy ubicada en Sidney? no, la verdad no, desde el primer momento yo me enamoré de Melbourne Melbourne tiene muchas cosas bueno, yo soy diseñadora gráfica entonces como que Melbourne es el ambiente perfecto cultural para estar para un diseñador no me gusta como lo lleno que es Sidney todo también es como más caro más costoso el nivel de vida como que siento que mi personalidad se ajusta más a la ciudad de Melbourne es como más relajada más de ir a tomarse un café de los grafitis de los eventos culturales entonces como que aquí me gusta y a menos de que sea una oportunidad laboral muy grande o algo no quisiera cambiar porque además es volver a empezar de cero yo ya aquí tengo mis amigos ya aquí tengo mi comunidad entonces creo que yo amo a Melbourne y acá me voy a quedar Dios lo permite pues por mucho tiempo más yo tuve que tomar la decisión entre Melbourne y Sidney y yo dije Sidney no dije Melbourne por el clima porque me acordaba mucho de Bogotá yo no quiero Bogotá a mí o sea pues quería algo diferente ¿verdad? entonces yo dije no quiero un poco un clima un poco más cálido bueno sí en eso sí tienes razón eso es lo único que no me gusta de Melbourne el frío lo detesto sobre todo que aquí es como la mayor parte del año y ya se vuelve como monótono por eso hay que aprovechar el verano al máximo porque ya aquí en Melbourne no se vuelven a vivir esos días pues ya uno se va acostumbrando y bueno no sé mi idea es en cuanto yo pueda como pegarme mis escapaditas a otros sitios en invierno para salir de este frío de hecho es que ya siento que ahorita se saltó de verano a invierno ahorita está lloviendo está súper frío como que el otoño no sé qué pasó se desapareció sí acá está igual está súper caliente ahorita si les muestro afuera está gris ah Melbourne es muy linda solo he ido una vez pero es puro plan turista ¿no? pero sí tiene ese vibe el café es una parte de la cultura es muy muy grande allá y sí es muy bonito o sea así como que me imagino cada vez que digo Melbourne me imagino algo muy colorido ya veo a mafia ahí ¿te entiendes por qué decidiste quedarte de ahí? ¿y has visitado a Colombia? ¿vas seguido? ya he ido tres veces creo al principio fui dos años luego otros dos años luego fui a casarme y después fui la última vez no fue muy agradable porque fui a despedirme a mi abuelita a mi abuelita le diagnosticaron cáncer entonces tuve que ir a despedirme entonces fue terrible y ya llegó la pandemia entonces no he podido volver pero sí he tenido la oportunidad de ir varias veces gracias a Dios ¿volverías a vivir en Colombia? pero yo creo que ya cuando esté muy estable económicamente y pueda nosotros decimos con mi esposo que nos imaginamos ya como más viejitos de pronto en una finca viviendo algo así como más relajados y pues bueno a menos de que algo pase y tenga que volver creo que por ahora no están mis planes sobre todo ahora que tengo una hija creo que ya va a tener mejores oportunidades y mejores cosas acá entonces volver a vivir a Colombia creo que por ahora no es una opción ¿cómo ha sido todo el tema? bueno tu hija pues me dices que es tu primera hija ¿verdad? y tienes seis meses eres una new mom ¿cómo te ayudas con ese tema? si podemos hablar un poquito de ese lado el tema de maternidad es un tema que o sea aquí podemos quedarnos hablando 50 mil horas abarca demasiadas demasiadas cosas la verdad yo no estaba preparada para es que esto es un mundo completamente nuevo que yo la verdad no sé dónde estaba metido uno tiene que aprender de tantas cosas al mismo tiempo que dormir que comer que juegos para que le desarrolle las cosas cognitivas que el movimiento que si o sea son tantos temas que le dieron cólicos que porque está llorando sobre todo que uno no puede dormir toda la noche derecho yo todavía estoy despertándome dos veces en la noche entonces también es como acostumbrarme a vivir cansada entre comillas o sea no tener la batería cargada todo el tiempo pues gracias a Dios mi mamá y mi suegra pudieron venir a ayudarnos los primeros meses entonces eso fue una gran ayuda pero igual Cami es una persona que es muy apegada a la mamá tiene mamitis todo el tiempo entonces por más de que las abuelitas estuvieran acá hay momentos en los que solo yo la puedo alimentar solo yo la puedo dormir entonces es algo que es demandante si yo pudiera escribir la maternidad en una palabra yo creo que sería sin parar non stop como en inglés non stop o sea tú no puedes parar es algo que tú no le puedes poner pausa por más de que tú quieras no existe el botón de pausa pero al mismo tiempo es muy lindo o sea sentir que esa personita tú la creaste cuando yo me acuerdo cuando yo tenía las ecografías y me mostraban que este es el riñón que estas son las vértebras y yo pensaba wow o sea mi cuerpo a qué hora creó toda esa cantidad de vértebras tan perfecta así el corazoncito y no sé qué como que sentir eso sentir que es una combinación de mi esposo y mía como al principio era una cosita así toda chiquita de indefensa y ya va creciendo y ahorita se puede sentar sola ya como que te mira fijamente ya entiende cuando tú le hablas entonces como que verla desarrollar y que ya pueda coger las cosas con las manos que ya se la pase una mano a la otra o sea como que ver todas estas cosas me parece muy lindo me parece muy especial y es algo que recompensa esa parte del cansancio y esa parte de lo que te digo de que no puedas dormir de que no puedas tener el mismo tiempo que tenías antes para ti aunque yo sí la verdad lo he intentado priorizar porque cuando yo empecé a crear mi marca que ahorita vamos a hablar de todo eso empecé como a entender la importancia de tener tiempo para uno empecé a entender como qué es lo que a mí me hace feliz qué es lo que a mí llena mi vaso y siento y eso lo tenemos con mi esposo lo hablamos es como tenemos que buscar espacios para que tú llenes tu vaso y yo llene mi vaso porque si nuestros vasos no están llenos no vamos a poderle dar a María Camila lo que ella necesita entonces intento tener esos espacios de lo que a mí me hace feliz para yo poder estar bien y siento que si yo no hubiera sabido eso no me hubiera ido tan bien como me ha ido hasta ahora creo qué bien no eso el self care cierto de darse ese amor propio ese espacio creo que es tu manera de recargar tus energías porque no no puedes recargar tus energías totalmente entonces buscas como otras soluciones y qué lindo que entre ustedes dos hablaron eso y que lo tienen muy en cuenta para dar lo mejor que puedan para ti misma para tu esposo y para la familia o sea para todos cuando estabas mencionando sobre el bebé yo no tengo bebés tengo hijos pero no sé por qué lo asimilé tanto como creando un negocio es como está ahí no lo puedes dar pausa porque siempre estás pensando y haciendo cosas para tu negocio y que no sé si te ha pasado eso también con Bait by Maffe no vamos a hablar así como mucho ahorita ahorita quiero hablar más de eso pero si eso fue como mi analogía es como no tengo hijos pero lo sentí mucho relacionado al negocio porque luego es como crecer y como empezó una cosita y luego ya va creciendo y pues tienes que buscar maneras para cuidarte de ti misma cuidarte de los otros que son tus clientes ¿verdad? entonces una analogía interesante de comparar un bebé con un negocio ¿no? pero sí la verdad la verdad uno por ejemplo Bait by Maffe para mí al principio era un bebé es mi bebé porque es lo que yo he creado por mí misma y es estarle regando todos los días es como esa consistencia es intentar tener esa consistencia y siento que también una tener una familia es tener una empresa porque es tener las reuniones para hablar de de cómo está funcionando tu familia si hace falta algo si a mi esposo le falta algo si a mí me falta algo es tener esa comunicación manejar las finanzas manejar nuestro nuestra casa física como tal para que se mantenga bien entonces también tener una familia es como tener una empresa es verdad por eso yo creo que me encanta también apoyar mucho a las mujeres sobre todo mujeres inmigrantes y emprendedoras porque es que es eso como ese sentimiento de que nosotras hacemos tanto o sea me encanta lo poderosos que somos nosotros y de poder crear este negocio empresa este bebé una familia ¿verdad? creo que tenemos un papel muy importante por eso me fascina como tener estas charlas también desde que me volví en mamá desde que me embaracé como que se me triplicó el significado de una mujer o sea wow yo admiro de ahora en adelante a todas las mamás del mundo porque es que esto no es nada fácil eso uno como que romantiza el embarazo con las fotos y no sé qué pero esto es una cosa increíble entonces realmente yo admiro mucho mucho más a la mujer o sea como que me enamoré más también de ser mujer de lo que puedo generar de lo que puedo crear así con mis ciclos y con mis hormonas y con todo me encanta ser mujer y siento que sí ser mamá como que me ayudó como a admirar más ese rol y como a verlo como algo mucho más grande de lo que yo lo veía antes compartimos ese mismo sentimiento esa misma admiración a las mujeres lo que te digo por más que yo no sea mamá fui nanny y bueno yo como nanny en esa época que fue por dos años sí podía poner pausa es como ay bueno ya no quiero más niños ya es mi tiempo para descansar es diferente es diferente claramente pero sí cuando yo vea a la mamá que ella es profesora de historia creo que todavía lo es y el papá pues los dos trabajando pero aún así haciendo todo lo posible pues para estar siempre en familia creo que con ellos aprendí mucho lo que es el estar en una familia porque yo no me crié con papá solo me crié con mi hermana y luego también con mi madrina entonces como que era amo mi familia pero somos algo no una familia común entonces como tener esa experiencia de nanny vivir con la familia y verlos a ellos cómo funcionan es tremendo trabajo es mucho trabajo pero sí una admiración total a la mamá también con ella lloramos nos reímos y hasta peleamos pero fue muy lindo si quieren saber más nos dejan las preguntas acá recuerden contactarla ella también me contactan a mí recuerden suscribirse dejar un comentario y compartir este video si crees que alguien más le puede ayudar espero que estés muy bien y nos vemos a la próxima chicos y chicas bye bye Gracias por ver el video.